¡Ah, no! ¡No! ¿Están seguro que es Ignacio? Así es, ahí está. María Mercedes va a servirle a usted Qué ricos son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor ¡No! ¡Qué querida pantalla! ¡No! 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 Mi felicidad del dinero lo compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo ¡Ah, no! ¡Cualquiera se confunde! Yo pensé que era Talía en un momento María Mercedes, María Mercedes ¡Qué barrito! ¡Qué barrito! ¡Sí, señor! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Ay, no! A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento Yo soy real y no tengo reverso Voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto ¡No! El primo de Jordi Reina ¡Qué barro! ¡Voy a olvidarme de completo! ¡Dos! ¡A nadie voy a tener miedo! ¡No! Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Lo perdimos Aunque me falle la inerciente ¡Cuidado! ¡No! ¡Aquí me mal de mí la gente! ¡Qué! Voy a traer el pelo suelto ¡No! ¡No! Voy a traer el pelo suelto Así para todo el día No quiero que me sigas ¡Está duro! ¡Serio! Voy a traer el pelo suelto No, no me quedo calva Voy a traer el pelo suelto Yo voy a traer el pelo suelto ¡Lo máximo! Voy a ser siempre como soy ¡Eso!